A partir del comienzo de nuestra gestión en el municipio y como subsecretario de deportes hemos tenido ya varias reuniones con el director de deporte de la Universidad Nacional, Mondario Bernardes, en el cual empezamos a acomodar y a trabajar en conjunto para el beneficio del deporte principalmente. Entonces llegamos al día de hoy para poder firmar el protocolo de trabajo en el cual hoy estamos dispuestos a trabajar como te dije recién en conjunto y que ellos puedan utilizar las instalaciones de lo que es hoy Deporte Río Cuarto y que nosotros podamos también estar trabajando mancomunadamente con la Universidad Nacional específicamente por la parte de deporte. Y además de la utilización de las instalaciones de ambas instituciones, ¿qué otros proyectos están pensando de manera conjunta? Y bueno, estamos trabajando fuertemente en conjunto con la parte de discapacidad. De hecho, hace dos semanas atrás hemos realizado el primer encuentro de la semana de la discapacidad donde ellos han participado, donde la universidad ha participado con todos sus alumnos en lo que es el Centro 11, trabajando en conjunto y mostrando sus actividades. Entonces seguiremos trabajando en lo que viene, en los proyectos que vienen. Sabemos que la universidad en la parte de deporte trabaja muy fuerte y nosotros queremos tener ese vínculo en beneficio siempre del deportista y del vecino de Río Cuarto. ¿A partir de la firma de este conviene ya están comenzando actividades en este año o ya estarán comenzando el año próximo? Hay muchas actividades que ya no han comenzado. En el caso específico de la utilización de la cancha de hockey que tenemos nosotros a cargo, la universidad ya viene trabajando desde hace mucho tiempo en esa cancha en el cual hoy nosotros como gestión tratamos de formalizar un convenio para que la universidad pueda utilizar esa cancha como corresponde, en los horarios que corresponden porque lógicamente hay que trabajar sobre un cronograma porque hay otras instituciones que también trabajan en ese campo de juego como estudiantes de Río Cuarto, Urucure y lógicamente la asociación de hockey.